¿Tienes un teléfono de Poco y quieres recibir MIUI 14? Pues Xiaomi ha ampliado su lista a más de 15 teléfonos de Poco para que puedan recibir MIUI 14. ¿Quieres saber cómo lo puedes tener tú en la ROM que estás utilizando? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Y para ser exactos, al inicio les dije que más de 15 teléfonos de Poco estarían recibiendo MIUI 14 antes que los demás. Y hoy te voy a traer la lista completa, ya que son 18 teléfonos de Poco que van a recibir MIUI 14 antes que los demás. Y estoy seguro que uno de esos teléfonos lo tienes tú. Ya que no importa si eres solamente de la gama alta, sino que también de la gama media, van a recibir esta actualización a través de esta manera. Y es que solamente tienes que ser MIUI Tester o en este caso Poco Tester para que puedas actualizar tu teléfono primero que los demás. Sin embargo, hay algunos requisitos y también hay un link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Pero antes de ir al link, te recomiendo que puedas escuchar cuáles son los requisitos. Y es que uno de ellos es que debes de ser mayor de edad, 18 años, hacia arriba. Otro de los requisitos es que tu cuenta de MIUI de tu dispositivo sea la misma con la que vas a aplicar al Poco Tester o MIUI Tester. También tienes que hacer un backup, un respaldo de toda la información de tu teléfono, ya que cabe la posibilidad que en alguno de los pasos tu teléfono se pueda quedar flashado y pierdas toda la información que tienes en tu teléfono. Siempre hay un pequeño riesgo que por lo general no sucede. Sin embargo, Xiaomi siempre te pide aceptar esos términos. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos que debemos de seguir cuando nosotros ingresemos al link. Ya que por aquí puede haber uno que otro nuevo que no sabe cómo ingresar a la opción de tester de Xiaomi ni para qué sirve. Chicos, la opción de tester de Xiaomi significa que vas a ser uno de los primeros en poder testear esta nueva capa de personalización de Xiaomi. En este caso, los de Poco. Así que tú puedes ser uno de los primeros en tener MIUI 14 en más de 15 teléfonos de Poco, exactamente en 18 modelos, para que tú puedas experimentar esta nueva actualización y también puedas ir enviando algunos comentarios de qué cosas están yendo bien y qué cosas están yendo no tan bien. Así que cuando tú ingreses al link, lo primero que te va a salir es lo siguiente. Cuando tú ingreses al link, vas a ir a una dirección donde vas a empezar a aceptar los términos y condiciones. Solamente tienes que darle así en Next, en Siguiente, y te va a aparecer una pequeña encuesta. La primera de las preguntas es que si vas a aceptar los términos y condiciones de Xiaomi que te da para que pueda ser parte de este Poco Tester o MIUI Tester Pilot o algo así se llama. Solamente tendrías que darle en Yes y Siguiente. La siguiente encuesta que te va a aparecer es que van a recopilar tu información de tu usuario, de tu ID, y esto es para que te vayan llegando las próximas actualizaciones. También tienes que aceptarlo y luego darle en Siguiente. La tercera pregunta de esta encuesta es que si eres mayor de edad, si tienes 18 hacia arriba o debajo de los 18. Entonces tienes que darle 18 a más y luego Siguiente. Aquí te pide aceptar un término que es bastante importante, que todos los testers de Xiaomi y que todos los testers de Poco en este caso son capaces de poder flashar y recuperar su teléfono si es que algo sale mal. Insisto, por lo general casi nunca, así prácticamente nunca un teléfono se queda flashado. Sin embargo, debes de aceptar este término por A o B esto llegará a suceder con tu teléfono. Así que es recomendable hacer un respaldo de todos tus datos, llámese contactos, fotografías, video, música o algún otro archivo que tú tengas en tu teléfono de Poco. Luego solamente tendrías que darle en Yes y Siguiente. La quinta encuesta es bastante sencilla, solamente tienes que poner tu ID, ahí escribes tu número de ID que tienes en tu cuenta de Xiaomi, que te aparece dentro de la configuración y luego vas a tu cuenta de Xiaomi. Si aún no has registrado tu cuenta de Xiaomi, pues créate una que no es nada del otro mundo. Y finalmente viene lo esperado. ¿Qué teléfonos de Poco son compatibles con esta nueva versión de MIUI 14 para que ingreses a los MIUI Testers? Y aquí viene una lista de los 18 teléfonos que Xiaomi está incluyendo para que puedan recibir MIUI 14 mucho antes que los demás. Ahora te digo la lista. Encabezan el Poco M5 y el Poco M5S. Luego tenemos al X4 GT, al F4 GT y al F4. Por cierto, también está el M4 5G. Luego tenemos al Poco C40 o C40+. Tranquilos que también está el Poco X4 5G. Y si hablamos de 5G, pues también está el Poco M4 Pro 5G. Estoy seguro que muchos tienen ese teléfono. Pero también está el Poco M4 Pro, la versión normal, no 5G. También está el Poco M2 Pro. También está el Poco X3 y el Poco X3 NFC. Esos queridos teléfonos. Pero tranquilo que de la serie X3 también está el Poco X3 Pro. Ese teléfono muchísimos lo tiene. Pero recuerda que está sufriendo un fallo. Así que piénsalo bien si quieres aceptar estos términos y condiciones para actualizar a MIUI 14 antes que los demás. En la lista también tenemos al Poco M3, al Poco X3 GT. También está el Poco M3 Pro 5G. Y finalmente tenemos al Poco F3 GT. Estos son todos los teléfonos que están disponibles para probar la nueva MIUI 14 en la versión Poco Tester o Poco Pilot Tester o Poco Tester Pilot. No recuerdo el nombre. Pero una vez que pones el modelo de teléfono de Poco que tú tienes, luego ya solo queda un paso bastante fácil que es poner qué tipo de ROM tienes. Si tienes la versión global, la versión europea, la versión turca, vietnamita, china, etc. Tú sabes qué versión tienes, así que allí lo vas a poner. De todas maneras ahí te va a explicar de qué manera saber qué versión de MIUI tienes. Finalmente te va a decir si estás seguro que todos los datos que has llenado son correctos. Le das en Yes y eso sería absolutamente todo. Ya no tienes más pasos que seguir. De esa manera te vas a convertir en un Tester de Poco para que puedas probar MIUI 14 antes que los demás. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Así que ahora son 18 los teléfonos de Poco que pueden probar MIUI 14 mucho antes que los demás. No solo los de la gama alta, sino también los de la gama media. Cuéntame aquí en los comentarios qué teléfono de Poco tienes tú. Y no olvides de seguirme en Yimsaram. Nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Chao, chao.